Colegio de Abogados Moreno General Rodríguez, elecciones el 27 de mayo. Porque fundamos este colegio, por lo que hicimos, por lo que vamos a hacer para seguir creciendo. Votá lista 1, participación y trabajo. Ya nos conoces, ya sabes de nuestra capacidad de gestión. Necesitamos tu apoyo, tu participación, para inaugurar todos los órganos judiciales, para controlar y mejorar su funcionamiento, para conseguir la ley de cámaras, para ampliar la sede colegial, para seguirte capacitando, para apoyar las actividades deportivas, para que los defensores ACDOC reciban sus honorarios. Por esto y mucho más, este 27 de mayo, votá lista 1, celeste y blanca, participación y trabajo. Consejeros titulares. Cristina Santinelli Micaela Elisa Lombardi Eloisa Raya de Vera María Virginia Krom Tomás Isidro Viola Ingrid Elisabeth Sur Este 27 de mayo, votá lista 1, celeste y blanca, participación y trabajo. Bienvenidos. ¡Gracias por ver el video! ...